¿Cómo te reenganchás con el mundo de la industria, acá, del cine? Nos costó, yo ahí le agradezco mucho a otro hermano de la vida que es Ricardo Freixá, porque él, nosotros queríamos hacer el mismo amor, la misma lluvia, no nos conocía, a mí no me conocía absolutamente nadie, porque Ricardo venía de mucho éxito en televisión, pero en cine no era lo que es ahora, y nos costó mucho, y fue gracias a Ricardo que la pudo levantar con una paciencia tremenda, haciendo una especie de ingeniería, estas ingenierías, de convencer a Warner en ese momento de que invirtiera en cine argentino, cosa que después fue la primera, y después Warner siguió dos o tres películas más con eso, y bueno, así se pudo hacer la película, pero estuvimos bastante. Remando, digamos. Remándola, remándola. Ahí me di cuenta de otra cosa también, que idiosincráticamente era distinto, el maltrato de la persona de poder. En esos días se forjó en mí un principio total, y dice yo jamás voy a maltratar a nadie que esté en una situación inferior a la mía, porque en Hollywood también hay una cosa de tratar de que vos hagas lo que ellos quieran, pero viene por el lado de la seducción, por el lado de tratarte demasiado bien, de vos sentirte tan amigo que después de hacer lo que terminas haciendo, porque te llevas bien. Y acá viene, inmediatamente yo notaba en esa época, hemos notado todos los que estábamos involucrados con la película, y después lo corroboré con un montón de gente, y seguramente te habrá pasado a vos también en tus comienzos y todo, que el productor o el jefe, digamos, en general, ansía de mostrar tu poder por medio del maltrato, por medio de hacerte esperar tres horas sin pedirte disculpas, por tratar con desprecio el trabajo, la gente es algo que es como, por suerte no es que lo he encontrado siempre, no, acá, no, he tenido gente con la que le agradezco muchísimo, con la que me llevo bárbaro, y vos ya vas a ver, cuando trabajo dos veces con la misma persona, es que me lleve bien. Pero eso existe mucho, esa visión del poder, como vos a eso juzgaste. No terminaste lo de Ciencias Económicas. ¿Cómo sabías? Porque te empujaron justo ahí en... Ah, que no terminé de contártelo. Bueno, es que la carrera tampoco la terminé. Largué en segundo año, cuando conocí a mi novio. Ah, ¿tu novio? Sí. ¿Tenés novio? Ay, ¿tenés una cascarita de maní? No, es un chiste. ¿Cómo fue la lección de Daring, no? La lección, digo, para siempre, aparentemente. ¿Cómo lo conociste? Yo, bueno, lo conocía, anecdóticamente, lo conocí a Ricardo en el año 84, él estaba de vacaciones en Nueva York, estaba con Susana Jiménez en ese momento, estaban caminando por la calle, y yo, de cara dura, me presenté, y estuvimos tres, cuatro días juntos. Fuimos al teatro juntos, y la verdad, muy abierto, muy macanudo. No nos vimos más. Yo había visto su trabajo, siempre consideré lo que pienso ahora, que era un gran actor, pero sobre todo, lo que tenía muy en comunión, y seguimos teniendo muy en comunión, que tengo en realidad con el grupo de actores con el que trabajo, generalmente es la visión del humor y el drama, digamos, ¿no? La visión del humor sin hacerse el gracioso por ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Melodrama. Sí, es la comedia la italiana. La comedia italiana. La tenemos muy metida dentro. Y que también lo tiene Eduardo, Guillermo Franchella, Valeria Bertuccelli, Mercedes Morán, bueno, en general, Eduardo Blanco, todos los actores con los que trabajé. También, cuando trabajo dos veces es porque... Claro. Y bueno, cuando empezamos a escribir El mismo amor, La misma lluvia, realmente pensamos que... Pensábamos con Fernando que otro actor no lo podía hacer. No lo podía hacer. Y si él no hubiera querido hacerla, no se hubiera hecho la película. Y ahí quedó la cosa. Y ahí quedó la cosa. Y vendrá después el hijo de la novia, ¿no? Después vino, claro, para nosotros el hijo de la novia, en el interín, Fabián Bielinski lo ve en El mismo amor, La misma lluvia, y lo llama para Nueve Reinas. Nueve Reinas. Un gran éxito. Y ahí viene ya, cuando estaban por estrenar Nueve Reinas, ya le mandamos nosotros el guión del hijo de la novia. Así que todo se fue como encadenado. ¿No querés casarte conmigo? ¿No querés casarlas? ¿Cómo surgió la idea del Hijo de la Novia? La idea de esa historia tan particular, ¿no? Sí, el Hijo de la Novia surge, nosotros con Fernando Castez estábamos terminando el mismo amor, la misma lluvia ya habíamos terminado el mismo amor, la misma lluvia y queríamos escribir un poquito sobre, muy humildemente sobre nosotros no, pero nos veíamos ahí como estos, ya casi en ese momento casi o ya pisando los 40, medio inmaduros mucho como el personaje de Rafael, ¿no? Sí, Rafael que estaba en algo que después no quedó en la película pero que llegué a filmar, que era la cuestión del zapping como que el zapping había invadido nuestras vidas en todo sentido Claro, pasar rápido Hacíamos zapping de todo Pasar de todo De emociones, de todo Y no encontrábamos, teníamos el personaje básicamente porque lo teníamos uno frente al otro cuando íbamos a tomar un café Claro Pero no teníamos la historia Y un día mi viejo, mi mamá sufre de Alzheimer Y mi viejo, ellos no estaban casados por iglesia y mi viejo me dice básicamente lo que le dice el personaje de Héctor a Rafael esa noche Y bueno, al día siguiente lo llamo a Fernando para decir, mirá la que, mirá, emocionado Yo, porque obviamente ¿Qué te parece? Lo llamo a Fernando y digo, mirá la que me dice mi viejo pero lo llamo para contarle como hermano prácticamente Tanto los viejos de Fernando para mí como mis viejos para él eran tíos muy cercanos, casi padres Y nos vamos a charlar y decimos Historia increíble Esta es la que estábamos buscando Es este contraste Y bueno, y ahí empezamos a laburarlo Norma Pellegrini ¿Acepta por esposo a Antonio Belvedere en salud y enfermedad hasta que la muerte lo separe? Vamos a casa, vamos, vamos a casa Pregúntele más fácil, padre Norma, ¿acepta por esposo a Antonio? Cállese, químese Mamita, mamita Mirame un minuto, mirame Yo te quiero mucho ¿O me querés a mí? Claro que te quiero ¿Y a papi? A papá, que lo tenés acá al lado tuyo ¿Lo querés? ¿O a esposo? Sí, viejito, te quiero Y en esta sencilla pero emotiva ceremonia los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Una historia hermosa, realmente, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pero imagino que hubiera sido para vos poder filmarla, ¿no? Digamos, con todo el contenido afectivo Sí, 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 sí Y tuve que hacer, bueno, yo durante la filmación no fui a ver a mi mamá Tenía que buscar algunas cosas Un poco como el médico de terapia intensiva, ¿viste? Tiene que poner algo de distancia Porque, claro, porque obviamente Tampoco quería que sea una cosa que sea interesante para mí solo Entonces tenía que mirarlo un poco desde afuera también Sí, porque la historia habla de mucho más, ¿no? No, claro, claro Habla del país Habla del cierre del restaurante Bueno, es muy simbólico, ¿no? Todo lo que... Qué cosa que fue todo Y es filmada y estrenada antes de que explote Claro Antes de la crisis Antes del corralito, incluso Sí, sí Este... Y era como... Sí, obviamente Yo... ¿Sabes qué? Nos ha pasado mucho con las películas Con Luna, notablemente Que todos hablaban de un sim... Demasiado simbólica, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero en realidad Este... En todas estábamos nada más que mostrando el contexto Que ocurrió... De lo que veíamos Luna es... Emblemática Porque sí Y basada en un club específico El Juventud Unida de la Bayol Y cada personaje de la película Tiene su correlación con uno de los personajes Ahí, por supuesto, no sus historias personales Pero sí lo que significaban para el club Claro Y... Y surge como esta cosa Que sí, evidentemente, es... Es el país Es el país El club es el país Y yo, me parece que muchas veces Para analizar los movimientos así Sociales Los momentos No los movimientos Los momentos sociales Por lo que está pasando un país Basta mirar a una o dos personas Yo estoy dispuesto a ayudar Ahora, si no me dan una mano ¿Por qué no sabes la que tenés en la lata? Me está diciendo chorro a mí No te ofenda A mí me está diciendo chorro No te ofenda No me conoces Bueno, basta, carajo No os aguanto más a ninguno de los dos Si no es por la pelota Es por Verónica Y si no por una foto ridícula El club no se vende No va a salvar el trabajo de la gente honrada Y si no iremos a la justicia Y si no sirve la honradez Ni el trabajo Ni la justicia Cuando tenemos un abogado Vamos a trabajar ¿Te pasa que a veces las interpretaciones Trascienden lo que vos quisiste decir? Sí, sí, sí ¿Y después estás de acuerdo? O son interpretaciones Que yo mismo aplico a la película Pero la aplico cuando la estoy montando O cuando la estoy viendo O incluso cuando la están escribiendo En Luna Concretamente sí Nos dábamos cuenta Que cuando la estábamos escribiendo Claro Ya habíamos pasado la mitad De la escaleta ¿No? Sí, sí Del proceso de guión Claro Decíamos, che, esto es muy Es que es como Parece un Parece un símbolo Parece una metáfora del país Tal cual Este No es medio como cantado Pero después entonces empezamos a hacer Incluso algunos cambios Para que no sea tan así Y no eran reales Claro No era el club que existía Claro No era la gente que conocía Entonces dijimos Bueno Me parece que es inevitable Totalmente Es inevitable Y lo mismo ocurre Con el tema de la memoria En el secreto de sus ojos Que no es O sea El paralelo con lo que está ocurriendo En el país Claro Este Que no es para nada La intención de la película Pero tampoco ha sido nuestra intención Evitarlo Si estaba ahí naturalmente Por supuesto ¿Viste? Este Y Y Y sí Ocurren Es para pensarlo Ya lo voy a pensar cuando me jubile Claro Porque creo que si lo pienso demasiado ahora Me puede empezar a hacer más Pero Dios Si uno realmente Intuitiva Intuitivamente Pesca esas cosas Claro Es como receptor de lo que está ocurriendo Y sale en el laburo O sí O contás O en este momento Se me ocurren cosas Porque hay mil Influencias Inconscientes Por el inconsciente colectivo Que obviamente Vivimos acá Por supuesto Somos ciudadanos Y es donde sale la historia Que bueno Justamente lo que está pasando Por ahí No es una Una No es una cosa Que uno la piense Ni la medite No es una cosa No es una cosa